Desde la Dirección de Desarrollo Social y Políticas Sanitarias, nucleada en el ámbito de la Secretaría de Desarrollo Humano, estamos llevando a cabo junto con el equipo de trabajo social una tarea bastante amplia, ¿no? Bastante amplia en el sentido de que estamos acompañando no solo en lo que es la asistencia social a las familias con COVID, sino en lo que es la contención o en la ayuda con otro tipo de cuestiones, sean gestiones o hasta con medicamentos. Nosotros brindamos asistencia a familias que tienen una o varias personas con COVID positivos y que están aisladas por las nuevas normas preventivas, ¿no es cierto?, y las políticas sanitarias impuestas desde el Gobierno Nacional. La ayuda social en estos momentos consiste en un bolsón de verduras adquirido por el Intendente Pablo Mirolo a través de gestiones junto con el INTA, en mercadería y un kit sanitizante para cada hogar para que puedan mantener la sepsis y la desinfección del domicilio. ¿Esta asistencia se realiza de forma mensual o semanal, perdón? Bien, nosotros realizamos una primera asistencia y a lo largo de los 14 o 21 días que puede llevar el aislamiento mantenemos contacto con las familias para poder solucionarles otras cuestiones. En muchos casos necesitan, o por ahí por el número o la cantidad de integrantes de las familias se necesita renovar la asistencia y por supuesto que se la hace. ¿Hay alguna asistencia psicológica también a estas familias? Sí, contamos con un grupo en colaboración y trabajo mancomunado con el área de salud, con un grupo de psicólogos que brindan esta parte, ¿no es cierto?, que hace a la salud mental que tan importante se ha vuelto en este tiempo de pandemia, ¿no es cierto? Los psicólogos brindan contención, sobre todo se ha dado el caso de adolescentes en este tiempo, a familias que están aisladas y a personas que por ahí lo necesitan, que no están aisladas, que pueden hacer su vida normal, pero que bueno, les cuesta sobrellevar estos tiempos. ¿Alrededor de cuántas familias se han visto asistidas por parte de la municipalidad durante este tiempo? Desde que la pandemia ha golpeado fuerte Santiago del Estero, llevamos asistiendo nosotros más de 500 familias bandeñas. Gracias. 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 Gracias.